El tema es cómo podría ser un nuevo esquema de política monetaria. Y yo básicamente imagino tres alternativas. La primera y más fácil sería cambiar el objetivo de inflación. Si el objetivo de inflación del Banco Central Europeo, que les dije que es una inflación menor pero cercana al 2, dijera menor pero cercana al 1, no hay ningún problema. Ningún problema no, pero quiero decir, todas las últimas medidas que adoptó el Banco Central no hubieran sido necesarias. Porque al final uno dice, ¿y por qué 2 y no 1,5 o 1,8? O sea, es algo arbitrario. Entonces, eso se podría cambiar fácilmente. Dicen, miren muchachos, tiene que decir el Banco Central Europeo, lo hemos intentado, esto es una locura, no va más. Vamos a poner el objetivo en 1 o 0,5. Y entonces ya está. Tiene un riesgo. Que el tipo de interés seguiría estando manipulado. Hay una segunda alternativa que es la que más le gusta a los teóricos. A mí mucho no me gusta. Es decir, el Banco Central Europeo solo emitiría euros para comprar lingotes de oro. Tiene la ventaja de que la cantidad de dinero sería imposible de manipular, porque sería el propio mercado. Pero a mí no me gusta, primero porque la cantidad de dinero pasaría a depender simplemente de que se descubra una mina de oro en Sudáfrica, en Australia, en Perú. La economía europea es demasiado grande para que dependamos de cosas de ese tipo. Y sobre todo que es más difícil que la gente lo entienda. Y como me enseñó Sergio, una vez que Sergio antes que veterinario es inteligente, no se puede ir más rápido de lo que la gente puede entender. Y es algo muy simple pero poderosamente cierto. Si nosotros le decimos a la gente, no, vamos a aplicar el patrón oro, por más que teóricamente tenga ventajas, la gente no lo va a entender. Y eso en parte también es lo que pasó en la Argentina. La gente no lo entendió porque cuando el último sistema, antes del último gran reventón, fue un sistema de convertibilidad que era el patrón oro, pero en vez de oro era el patrón dólar. Y la gente nunca lo acabó de entender. Y el tercer esquema que es el que a mí, el que yo favorecería, es hacer un cambio profundo, pero aún siendo profundo, se mantendría la fachada como de continuidad. Entonces para la gente sería más, y para los políticos, sería más fácil de asimilar. Y se permitiría una transición ordenada porque el patrón oro, decimos, hoy empieza, transición ordenada, cero, no puedo decir, el patrón oro es como el embarazo, o la mujer está embarazada o no está embarazada. O sea, tú tienes patrón oro o no, pero no puedes decir tengo medio patrón oro. Y eso, más o menos, ¿en qué consistiría? Borrar el objetivo de inflación, que les digo que es inalcanzable, yo lo reemplazaría por algo que ya en su día propuso Milton Friedman, que es un crecimiento constante de la base monetaria, que pongo el 4%, que es lo que decía Friedman, que sabía mucho más que yo, pero si quieren 3, si quieren 5, si quieren se puede poner una cláusula que admita cierta flexibilidad, pero digamos, en ese orden. Si la cantidad de dinero va a crecer de una manera predefinida, el tipo de interés tiene que estar totalmente libre. Se terminó esto de que se reúnen 25 personas para decidir cuánto es el tipo de interés en Europa. No, no va más, eso lo define únicamente el mercado. El stock de bonos, esos 2,6 billones de euros en bonos, se podrían ir reduciendo muy gradualmente, porque eso también es otra bomba de relojería, como lo queramos hacer muy rápido, no se explota en la mano. Entonces, muy gradualmente, pero se puede hacer. Y esto es un poco más difícil de explicar en pocas palabras, pero no sé si ustedes saben que cada 100 euros que uno ingresa en su cuenta corriente, los bancos comerciales están obligados a guardar 2. Y los otros 98 los prestan. Y esos otros, el señor que recibe el préstamo de 98 los vuelve a ingresar, entonces el banco guarda otros 2 y presta los otros 96. Entonces se va armando una pelota que con los primeros 100 euros físicos de billete se alcanza, habría que sacar la cuenta exactamente, pero son cientos de euros de cantidad de dinero. El problema, cuando hay, la situación es normal, no pasa nada. Pero cuando, si por algún motivo, como pasó, no solo en la Argentina, sino en Inglaterra en el año 2007, cuando la gente fue a buscar su dinero a Northern Rock, que era, por ejemplo, una compañía, por eso es de que el dinero no estaba. Porque el banco guarda 2 de cada 100 que tienen los clientes depositados. Entonces, quebró. Entonces, como eso pasa en muchos bancos a la vez, aparece el Estado y pone el dinero. Entonces, ¿para qué? Y eso es el motivo fundamental que hace que la cantidad de dinero, que yo al principio les decía que es muy difícil de controlar, es muy difícil de controlar precisamente por eso. Porque cuanto más pequeña es la reserva esa obligatoria, esos 2 euros que tienen que guardar los bancos, cuanto más pequeña, más violentos pueden ser los cambios en la cantidad de dinero. Entonces, eso es lo que termina generando las crisis. Para que eso no pase más, la solución teóricamente óptima es hacer que las reservas sobre los depósitos a la vista, es decir, los que se pueden retirar de inmediato, sea del 100%. Entonces, sobre todo lo que sea dinero de transacciones, es decir, para pagar la cuenta del gas, la tarjeta de crédito, lo que sea, que eso no se pueda prestar, eso está todo guardado. Y que se pueda prestar bien lo que el banco, por ejemplo, el que el banco emite un bono, coge el dinero y lo presta, y eso no habría ningún problema, porque el que compra un bono sabe que lo va a tener a largo plazo, o los depósitos que se hagan, o sea, uno hace un depósito a 6 meses, entonces el banco puede dar un préstamo a 6 meses. No es necesario llegar, desde mi punto de vista, al 100%. Yo con 70, 75, 80, nos damos como un canto en los dientes, pero le sobra. Pero en definitiva, más allá de estos puntos, estas pinceladas, el tema central es terminar con la actual situación en la que 25 personas, por más capacitadas que estén, que lo están, dejen de tratar de llevar a un puerto una tarea imposible, que es definir con corrección cuál es el tipo de interés correcto. Porque es imposible, es una tarea imposible. Y en definitiva, reducir a un mínimo la injerencia de la política, la política en sentido amplio, porque los que están en el Banco Central no son políticos, en el sentido, o sea, Mario Draghi, el mismo Luis de Guindos, son técnicos de primer nivel, pero no son tontos. Entonces ellos saben que sí, entonces ellos tienen que contemporizar presiones políticas. Entonces, para que eso deje de influir en nuestro dinero, es que yo propongo ese cambio dentro del actual sistema.